El Centro Cultural Provincial y su Asociación de Amigos, por el auspicio del Ministerio de Innovación y Cultura, le dan la bienvenida a la Sala Cano Guastavini. Se recuerda por su seguridad la estricta proyección de fumar, según Ley 1432, sacar fotografías con flash y el uso de teléfonos celulares. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!